Bienvenidos o bienvenidas. En este módulo vamos a hablar de presas de gravedad. Las presas de gravedad lo que tienen es que pesan mucho, de ahí el nombre de este módulo, una razón de peso. Vamos a verlo. Este es el aspecto que tiene una presa de gravedad. En la zona central vemos el aliviadero. Por aquí es por donde sale el agua cuando se supera la cota de este vertedero. El agua sale por aquí y por este caudal de descarga va hacia la zona del río. También podemos ver esta conducción que es una toma. A través de esta conducción sale el agua para ser utilizada. Como podemos ver, el aspecto de una presa de gravedad es el de un gran muro que cierra el río. Parece un muro sencillo, pero nada más lejos de la realidad. En esta vista de la presa de Itoiz durante su construcción podemos observar que una presa de gravedad se construye por bloques Esto es un bloque, esto de aquí es otro bloque, si nos vamos a los más cercanos Esta parte de aquí es un bloque, a partir de aquí es otro bloque, y a partir de aquí otro bloque y así sucesivamente. Es decir, las presas de gravedad se construyen por partes, partes que se elevan en altura hasta llegar a la cota más alta, que es aproximadamente esta cota de aquí El resto de los bloques están todavía sin acabar de construir, este está acabando de finalizarse Entonces la presa de gravedad se hace por partes y cada uno de estos bloques, por ejemplo, esto que vemos aquí Toda esta parte de la presa es una loncha que está separada del resto de la presa Cada uno de estos bloques funciona de manera independiente Es decir, que una presa de gravedad no es un monolito, no es una masa de hormigón que está toda ella unida Sino que está constituida por una serie de elementos que son cada uno de estos bloques Esto es importante para comprender el modo en que funciona una presa de gravedad En esta otra vista de la presa de Itoiz durante su construcción podemos observar la anchura grande que tiene una presa de gravedad en la base y como esa anchura es progresivamente menor a medida que nos vamos elevando Vemos estos bloques de aquí, ya más próximos a la coronación, como su anchura es mucho más estrecha En esta vista de la presa de Zapardiel de la Cañada durante su construcción se observa claramente el perfil triangular de la presa de gravedad La sección de una presa de gravedad queda definida por un triángulo con un paramento que sería este de aquí que es el paramento de aguas arriba, es la cara de la presa que queda en contacto con el embalse y un paramento de aguas abajo, este de aquí, que es el paramento que queda seco fuera de la zona de embalse Vemos como las presas de gravedad, igual que el resto de las tipologías tienen galerías que permiten acceder al interior del cuerpo de la presa a sus diversas partes y también podemos ver como los órganos de desagüe, los conductos para desaguar para vaciar el embalse o para tomar agua de ese embalse discurren a través del hormigón de la propia presa Como hemos visto, la sección de la presa es triangular, tiene forma de triángulo Ese triángulo queda definido por una base, esta base suele tener una cierta inclinación que viene dada por esta pendiente y tiene dos paramentos Como hemos dicho, el paramento de aguas arriba y el paramento de aguas abajo Estos paramentos quedan definidos por sus taludes La inclinación de estos paramentos está definida por el inverso de la pendiente Este valor n es el talud del paramento de aguas arriba y este valor m es el talud del paramento de aguas abajo Como vemos, el paramento de aguas arriba suele ser mucho más inclinado que el paramento de aguas abajo Es decir, como el talud es el inverso de la pendiente el talud de aguas abajo es mucho mayor que el talud de aguas arriba que en ocasiones es incluso vertical Esta altura, h sub a, es la altura desde el pie de aguas arriba hasta el vértice que podemos denominar vértice resistente Es el vértice de este triángulo El pie de aguas abajo, que sería el tercer punto, sería este de aquí Pero la presa tiene una altura mayor que esta altura resistente La altura completa de la presa incluye otro elemento que es el que denominamos castillete de coronación A partir de aquí, se define una zona superior de la presa Esta que podemos ver aquí Esta parte superior de la presa es lo que denominamos la coronación Es por donde podemos circular personas y vehículos Precisamente, el castillete de coronación se añade para que pueda producirse la circulación sobre la coronación de la presa Ya que sobre esta línea sería imposible circular Es muy frecuente que las presas actúen como puentes entre las dos laderas De manera que muchas veces hay carreteras que vienen de una de las laderas, atraviesan como si fuera un puente la presa y pasan a la otra margen y de esa manera la presa actúa como puente entre las dos márgenes del valle En esta diapositiva se observa el funcionamiento estructural de la presa Recordemos que la presa de gravedad está constituida por una serie de bloques No es una estructura monolítica Por lo tanto, cada bloque que está separado de los demás por una distancia muy pequeña, del orden de un milímetro pero suficiente para que el comportamiento estructural de cada bloque sea independiente del resto Cada bloque recibe la carga del embalse y la transmite al cimiento sin transmitir parte de esa carga al resto de los bloques Esto es algo esencial en la presa de gravedad En la presa de gravedad la carga se transmite directamente al cimiento sin que haya transmisión lateral de cargas entre bloques La carga no viaja a través de los bloques entre unos y otros sino que viaja en cada bloque directamente del embalse al terreno Esta es la carga que recibe del embalse La presión del agua a una determinada profundidad viene dada justamente por la profundidad a la que se encuentra Si nos fijamos en este punto de la presa imaginemos que está a 3 metros de la superficie del agua El empuje del agua, la presión que transmite el agua a la presa a esa cota sería de 3 toneladas por metro cuadrado De manera que cada metro cuadrado de la presa a esa profundidad recibiría 3 toneladas de empuje del agua A profundidades mayores, los empujes que transmite el agua son más altos La presión del agua es mayor Imaginemos que esta presa tuviera 60 metros de altura desde el nivel del agua hasta la base La presión en este punto más bajo sería de 60 toneladas por metro cuadrado Es decir, que un metro cuadrado de esta parte inferior de la presa recibiría 60 toneladas Mucho más que la carga que recibe la presa en la parte superior Esto que vemos en azul, esta línea, lo que define es la ley de presiones sobre la presa Esa variación desde el valor 0 en la parte superior, justo a la cota del agua hasta el valor máximo en el pie de la presa varía de forma lineal De manera que el empuje de la presa viene dado por la suma de todas las presiones que se ejercen sobre el paramento de aguas arriba a distintas alturas El resultado de todas estas presiones a distintas alturas nos da una suma que es un empuje total Es una fuerza que ya podemos imaginar que es una fuerza bastante importante Este empuje tiende a hacer que la presa deslice que la presa se mueva sobre su base Y la presa no se mueve, lógicamente si está bien diseñada no se mueve porque pesa mucho Por eso la presa se llama presa de gravedad Es una presa que resiste por su peso Al producirse el empuje la presa no se mueve porque gracias a su peso genera un rozamiento en la base que se opone a ese empuje y que consigue igualarlo Aparte de ese rozamiento, la presa está pegada con una fuerza pequeña de cohesión al terreno cuando se echa el hormigón pues hay una cierta adherencia y además de ese rozamiento hay una cierta fuerza de unión que es lo que llamamos cohesión Esa cohesión es pequeña pero también colabora a que la presa no deslice Pero fundamentalmente la presa no desliza porque se produce un rozamiento muy importante si el peso de la presa es suficiente Sucede lo mismo que cuando intentamos empujar un mueble que pesa mucho y arrastrarlo por el suelo si ese mueble pesa demasiado, no somos capaces de hacerlo El peso del mueble genera una fuerza de rozamiento en la base que impide que nuestro empuje sea capaz de hacer que ese mueble deslice sobre el suelo Es exactamente igual y lo que tenemos que recordar Insisto en la idea, es que cada bloque de la presa es independiente del resto de los bloques De manera que el empuje del agua sobre cada bloque es transmitido al terreno a través de ese propio bloque Estas líneas que vemos en rojo lo que indican son los caminos que sigue la carga recibida hacia el terreno Es decir, que la carga que recibe la presa por este empuje del agua en esta zona viaja a través del cuerpo de la presa según esta línea que vemos aquí Lo mismo sucede con esta otra Cada una de esas líneas rojas indica el camino que sigue la carga recibido a distintas alturas Esas líneas son lo que denominamos las líneas isostáticas No vienen a ser simplemente unas líneas de flujo de la carga a través de la presa La presa recibe la carga del embalse y la transmite al terreno El embalse empuja a la presa y la presa a su vez empuja al terreno, transmite la carga al terreno Y podemos decir que la carga viaja a través de la presa según esos caminos que determinan las líneas isostáticas Resumiendo el funcionamiento de la presa, quedémonos con dos ideas La primera, que la presa resiste porque pesa mucho, genera rozamiento en la base y por eso el empuje del agua no es capaz de desplazarla La presa de gravedad resiste por su peso Es decir, que está muy bien puesto el nombre Y segundo, que cada bloque transmite la carga que recibe directamente al terreno Sin transmitir nada de esa carga al resto de los bloques laterales Por lo tanto, podemos decir que la transmisión de la carga es bidimensional Podemos describirla en un plano, el plano que está dibujado en la diapositiva que estamos viendo Hemos visto como es y como funciona una presa de gravedad Espero que os haya resultado interesante